A Obdulia Aguilar Cortés de Totolac le diagnosticaron hace 11 años neuralgia del trigénimo, enfermedad que le provocó episodios de intenso dolor en la parte izquierda de labios, mejillas, mandíbulas y cabeza. Tras el diagnóstico, buscó 11 alternativas para aliviar su padecimiento con terapias de abejas, imanes, entre otras. Comparte cómo fueron esos momentos. Como descargas, día y noche, día y noche eran así, pero así durísimo, durísimo, que usted no podía ni hablar, no podía ni platicar con nadie, con nadie podía platicar, pero andaba así, toda, cubierta, no podía estar así como ahorita está. No, con gorro, con bufanda, con chamarras, con pan, encimada, no, 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 era tremendo. El compromiso del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud es mejorar la calidad de vida de la población, de ahí que creó hace año y medio la Clínica del Dolor. Unidad Médica, dedicada a brindar atención especializada a pacientes con dolor crónico, como neuropatías por diabetes, lumbalgias, o quienes se encuentran en tratamiento activo por cáncer, detalló Cecilia Palacios Ávila, coordinadora de la clínica. Muchos de los pacientes que vienen aquí tenían que acudir al Instituto Nacional de Cancerología para su atención, de hecho, por eso se inició con esta clínica, además de que éramos de los cinco estados que no tenía clínica de dolor y cuidados paliativos a nivel nacional, la necesidad fue porque se hizo un trabajo, un estudio de campo, y entonces vimos cuántos pacientes de cancerología tenían que, o sea, de Tlaxcala, acudían al Instituto. Con ese sustento inicié el proyecto en la Secretaría y por eso se dio esta clínica. Entonces, con esta clínica evitamos el traslado de 250 pacientes que tenían que ir a la Ciudad de México. Hay algunos pacientes que siguen acudiendo porque están en tratamiento activo de quimioterapia, y en Tlaxcala no hay un lugar, un hospital donde se otorga esta atención, pero los pacientes paliativos como tal que ya no están en una fase curativa, que están fuera de este tratamiento, los atendemos aquí, ya no tienen que ir hasta la Ciudad de México. Hace seis meses, Obdulia Aguilar conoció la clínica y desde ese tiempo recibe tratamiento por un grupo médico multidisciplinario. Es mucha ventaja, porque antes no salía, ya no salía, no, ya no salía. Tenía que estar encerrada, si se quiere, cuatro paredes, no, ya no salía. Ahora no, ahora salgo, me salgo con mis niños y para si me pasan a ver los niños, mis nietos, me salgo con ellos, abuelita vamos al parque, este, o sea que ya tengo una vida normal. Bueno, y aparte me cambió el carácter con todo eso, sí, sí, de verdad me cambió el carácter, porque yo ya no toleraba a nadie, a nadie, no, 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 no gritos, no, nada, yo no toleraba a nadie, no, ya no podía ver a nadie, me sentía muy, este, pues como frustrada, como, con ganas de salir corriendo, ay no, no, horrible. Los pacientes que son referidos por los hospitales se programan para otorgar la consulta, pero si llegan con intenso dolor, náusea o vómito, son atendidos de manera inmediata. Detalla la coordinadora. Ofrecen procedimientos de intervencionismo, que es cirugía mínimo invasiva, donde se hacen lisis o se queman, ¿no?, este, las raíces nerviosas para que ya no transmitan la parte sensitiva, porque lo que transmiten es como si fueran toques eléctricos. Entonces se hace neurolisis, se quema la parte sensitiva de los nervios y ya no transmiten dolor. Los servicios de la unidad son gratuitos, ya que los costos los absorbe el Seguro Popular con la póliza vigente. Contamos también con el servicio de visita domiciliaria, sobre todo para pacientes, que dado su estado físico no se pueden trasladar hasta la unidad, nosotros acudimos a su domicilio para hacer todo el abordaje. A esa consulta acude la parte médica, enfermería, psicología y trabajo social. De lunes a viernes se brinda atención en la Clínica del Dolor de 7.30 a 19.30 horas en la zona de hospitales. En una segunda parte le informaremos sobre el objetivo de la atención en la Clínica de Cuidados Paliativos. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.